Yo a los niños les voy a enseñar cómo mamá y papá ha sido un bebé Pero se lo voy a explicar de una manera hermosa ¡No me toqué! Entonces, algo a lo pesado ¡Ah! Mira que me voy, que cagarse, compadre Si no suena es porque es un billete O una hoja Entonces, niñas, repitan conmigo Educación Sesual No es degenerado, señor La ignorancia es el camino a la idiotez Degenerado es usted Que anda mirando niños ¡Pedófilo! ¿O no? Estaba mirándolo ¿Usted no me estaba viendo a mí? ¡Ya vamos a ver! ¡Ahí va! Entonces, un día Mamá y papá Se dice Un día mamá y papá Se juntan y dicen Mi amor, yo te amo Yo también, mi amor Se van a la pieza Con la pieza con el llave Y dice Mi amor Tú eres como una rosa No, así no se hace la guagua Así se pasa bien haciendo guagua Pero la guagua Pero la guagua nace de una manera muy hermosa Creada por la naturaleza No creada por Nadie Muy bien niños Vamos a ver ¿Cómo se llama la guagua? Este día Como el azúcar ¿Cómo se llama la guaguita, señor? Ignacio Esta es la historia de Ignacio Hace mucho tiempo atrás Ignacio No era una niña Y tampoco un niño Era una criatura llamada Espermatozoide ¿Cómo se llama? Espermatozoide El espermatozoide Nuestra amiga Ignacio Vivía tranquila y feliz En el testículo del caballero Lo que Ignacio trataba De hacer Era vivir feliz En el testículo Y vivía algo así ¡Eso! Ignacio Solamente tenía que tratar De no quedar pegada En algún teclado O en un techo Entonces Un día Ignacio Y sus millones de hermanitos Escucharon al jefe De los espermatozoides Gritar ¡Todos súbanse Al cuete de carne! Y todos corrieron Y fueron expulsados Por una Superinersión Y volaron Y cayeron A un horrible lugar Llamado El útero De la mamá de Ignacia Y es ahí Cuando por las trompas De falopio Una señorita dice Señoras Espermatozoides Buenas tardes Que quieren sobrevivir Tienen que llegar al óvulo O morirán Y todos los hermanitos De Ignacia Se empezaron a matar ¡Vamos a morir! Pero Ignacia Dijo No Yo soy valiente Yo no le tengo miedo No voy a morir aquí Voy a llegar al óvulo Y nadie me detendrá Llegó al óvulo Sana y salva Le cortaron la cola Y nueve meses después La mamá de Ignacia Hizo ¡Oh! ¡Oh! Y nació Ignacia ¡Aplausos por Ignacia Que llegó al planeta Tierra! ¿Se dan cuenta niños Que uno puede educar sexualmente A los niños Enseñándoles las cosas Que tienen que hacer Y lo que no tienen que hacer? ¡Claro que sí! Ahora vamos a aprender Lo que sí se hace Y lo que no se hace Lo que sí se hace Es decir Por favor y gracias Lo que no se hace Para la cuestión rabia o bopi Uno tiene que ser educado Repita conmigo Voy a ser educado Voy a ser educado Siempre diré gracias Y por favor Yo también voy a decir gracias ahora ¡ staticete lo esperamos! Ha! ¡Incaso ahora lo esperamos! ¡Jам!